en esta noche con escalitos para el cuerpo hola Messi fierraso 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 el tabaquero el tabaquero el tabaquero el tabaquero ese niño sicario salió volando el tabaquero el tabaquero el tabaquero el tabaquero ya y ya en la tierra de las amispas en la tierra de los tabaquero el tabaquero la compilación ¡Van de cartero! ¡Vuelta, señores! ¡Echa venido! ¡Echa venido! ¡Echa venido! ¡Esta venga! ¡No hay venga! ¡Cuidado! ¡Lundio el titanín! ¡Lundio el titanín! ¡No hay venga! ¡Otra vez! ¡Echa venido! ¡Echa venido! ¡Y echando bala! ¡Rancho! ¡Ela barra! ¡Polva! ¡Agárrese a mí! ¡Aquí está! ¡Lo puse en problemas! ¡Anda mal! ¡Que es un buenito! ¡Se va en duende! ¡Se va en duende! ¡Alta pa! ¡Ya le pegó arriba! ¡Viva la reversa! ¡Agárrese! ¡Se va a partir! ¡Lo va a ser polvo! ¡Ela barra! ¡Polva! ¡Agárrese a mí! ¡Aquí está! ¡Lo puse en problemas! ¡Anda mal! Jesús Benito, se va en duende, se va en duende, anda, ya le pegó arriba, y va a la reversa, agárrese, se va a partir, lo va a hacer polvo, le ponte todo, echa de agua Benito, cuidado con su peleado, sigue echando bala, grándola, aquí en el pinta, todo es peligro y enfrente, venga el aplauso, todo es peligro y enfrente, venga el aplauso. ¡Hasta la vuelta! ¡Aquí está el guacho! ¡Llega el agarró de estilo! ¡Le pido a mano, que fue el alcalde al diente, mirando eso, gritando con ese grito, ¡en la vuelta se lo mandó! ¡Jesús Benito! Esto no estamos en el cuento, pero acabo de pasar, salió un gran para mi compa Peloni, se fue tranquila que tiene calor. ¡Doscientos al la guerra de suelo! ¡Doscientos al la guerra! ¡Doscientos al la guerra! ¡Doscientos al la guerra! ¡Vuelta! ¡En la guerra! ¡Leyenda! ¡Leyenda, que vuelva! ¡Lo hizo polvo! ¡Lo hizo polvo! ¡Lo hizo polvo! ¡Lo hizo polvo! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No también! Caminas de lado, pelón. Sí, después bailas a operar. ¡Vaya! ¡Sí! ¡Pero vienes de lado, vienes de rulers! ! ¡Esclusivo! ¡Hola, guacho! ¡Adiéntate, primo! ¡Qué esperas que no te fueras! ¡Qué esperas que no te fueras! ¡Agárrate! El exclusivo. ¡El guacho en la vuelta! ¡El guacho sabe! El huacho peleando La artillería El poder ¡Venta de cintura! ¡Apláncale, primo! ¡Apriéntele, primo! ¡Mierda, mamá! El que sabe, sabe El que sabe, sabe ¡Apriéntele, no charrea! ¡Adiós, allá!